Sexto Mundo, Last Leg Land Estamos en un mundo de hielo, ahora, donde estamos llenos de enemigos, esos que son como unos pingüinos, creo que son Si parecen unos pingüinos, además de fantasma, me ponen hielos nuevos, esos tipitos que me atacan con martillos Más de los de siempre Voy así cayendo, si apretamos muchas veces el botón C, podemos así caer lento, si no lo sabían Bueno, acá tenemos estos enemigos que son, ay, son como unos pingüinos con sombrero, que la verdad Los diseños que tienen me recuerdan un poco al pingüino de Batman, en serio, ay, me mataron Bueno, acá me hago perder, porque igual empecé con poquita energía, tenía sentido, pero bueno La vez pasada porque en el jefe era jodido, me costaba un poco, pero No quería empezar sin power-ups, más que nada Sin la calavera, por eso Ahora sí Lo malo es que cuando tengas, aunque agarres un contenedor de energía, empezás con tres corazones en vez de cuatro O sea que tenés que agarrar otro corazón, si o si, para recuperar Eso es lo malo Que tiene este juego Vienen a ver la calavera Como eran pingüinos Pingüinos de Batman En serio, se parecen con el sombrero, un traje que usan Para mí que se inspiraron en ese villano de Batman, para crear esos enemigos Que loco Uy, lava Pero si estoy en un mundo de hielo, que sentido tiene que me pongan lava Cuidado Con cuidado Que sentido tiene que me pongan lava si estoy en un mundo de hielo Esto es injusto Esto es injusto Toma No se entierro Vea Ahi esta, pase El nivel Y ahora el segundo En este nivel tengo que subir En este nivel tengo que llegar todo para arriba Explorar antes, a ver si El segundo ¡Ah! Mira mira Calavera Protectora Jaja Calavera que me protege de Todo Todo. Acá tengo que... Sí, en este nivel tengo que subir todo. ¡Ay! Pero... Me lo quito. Iba bien. Ese maldito me lo quito. Acá es mi calavera. Bueno, en este nivel... Como en este juego... Eso sí, no hay checkpoints. Tengo que tener cuidado a la hora de perder. Porque si pierdo, empiezo desde el principio. Así que tengo que tener cuidado. Luego voy a usar una pócima porque... Me van a matar. Digo, me van a quitar energía. Incimo voy subiendo por zonas de agua. Muy loco, la verdad, este nivel. Uy. Por poco. Sube. Sin más, se resbala en el hielo. Como en todos los juegos de plataforma... Los niveles de hielo tenían que... Bueno, hacer que el personaje se resbale. ¡Ay! Estos pingüinos... Pingüinos con sombrero. O mejor dicho... Pingüinos de Batman. ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Mierda! Seguro siguiendo. Espacio. de frenar es cierto tiene un nivel de hielo cuánto faltará ya avance mucho debería llegar ya debería llegar y y muchos golpes saben que voy a usar un objeto o no mejor todavía no no me explica más o menos a todo el teléfono explican cada vez que es una vida una moneda me explica el profesor eynstein separado allá me falta poco ya falta poco ya ya está ya llega al final listo esta subida a ver ahora tercer nivel aquí sí este último nivel tenía bueno no es el último nivel sino después paso este nivel paso al último mundo a tocar saltitos para ir por abajo bueno voy por arriba puedo ir por abajo pero no no me conviene no sólo porque están los pingüinos sino porque están esas flechas que me hacen volver para arriba voy a perder tiempo no porque este juego no hay el final no va a pasar nada si tardo no es un juego en tiempo real por suerte no pero bueno no voy a tener problemas no no aquí ahí está es una lupa es una lupa el objeto que necesito es una lupa o no sé bueno yo lo veo como una lupa pero no sé qué es creo que sí es una lupa lo que conseguí uy bien sin la calavera es un poco ay es un poco difícil más con estos enemigos más con estos enemigos los enemigos con caparazones voy a esperar subir uso de estas plataformas uy jodido son monstruitos y martillos a ver qué hay arriba encima los entierro a la calavera quiero ver qué hay aquí no maldito fantasma ah fantasma de mierda me cagó la calavera no ahora tengo que pelear contra el jefe sin la calavera la cual es uy este monstruo es una especie de parece como una especie de jetty pero de piedra o algo así que tenemos que darle nada más cuando levanta los brazos solamente lo podemos dañar muy simple este jefe bueno no es tan simple pero lo que upa estira piedras levanta sus brazos cuando se queda suspendido en el aire hace eso este jefe tampoco es difícil si se memorizan los movimientos no van a tener problemas vamos que ya le gano dale como se pone gris y un jefe ya le le gano no aparte la peor parte es la del hielo cuidado cuidado uy ahí está le gané ay por un toque me mataba un jetty ese y listo upa ya me estaba olvidando esto el corazón de energía bueno eso los 5 espacios voy a sacar premios si consiguen 5 monedas mejor porque pueden sacar todos los premios teniendo a 5 chucks 5 clones de chucks es bueno la verdad se saque 2 vidas pósimas bueno 2 de ellos se caen al pozo bien ahora ya tenemos la pierna izquierda azul y ahora quedaría la cabeza el cráneo de la isla island lo siguiente el último mundo la cual es la fortaleza de Max no me acuerdo como se llamaba no me olvido los nombres porque como la wiki de este juego está solamente en inglés me costó un poco entender tuve que traducir traductor de google bueno acá a partir de ahora voy a tener que hacer uso de los ítems que fui consiguiendo en el juego voy a usar el escudo aquí no me queda otra no me queda otra uy una vida jaja un mini chucks me agarré y vamos a correr que desgraciado que es Un pez, molesto, esta animacion que tiene Chaco cuando se esta por caer, cuaco al viento, ay, taca 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 taca, si, ay, salen fantasmas, pero una vez que bueno, vengo por aquí, y ya esta, llegue al final, fue facil el primer nivel, a ver el segundo, y tengo 12 vidas, bueno, si me matan no pasa nada, me quedan 12 vidas, ok, calavera, casi mas no me equivoco, hay lava, por aquí, así que tengo que tener cuidado con charcos de lava, por ejemplo aquí, conviene caer despacio, casi mas no me equivoco, si, un chaco de lava, otro, conviene caer despacio, no ir, no vayan a las apuradas, ah ya, voy a tener que usar aquí, la pocion roja, voy a usar, bueno, que la cual me sirve para eliminar a todos los enemigos que aparecen en pantalla, juntas sacudidas, juntas sacudidas, pero no recomiendo mucho que lo usen porque bueno, sobre todo para los que tengan problemas, pueden dar mareos, así que tengan cuidado al usar ese objeto, si por ejemplo tenes dolor de cabeza, no lo usen, ah, bueno, pase igual, fue un nivel cortito, no fue tan dificil, pero bueno, ahora vamos al ultimo, ya se termina, esto, me voy a hacer perder, porque, porque tengo poquita energía, prefiero hacerme perder, falten 11 vidas, no pasa nada, tengo muchas vidas, casi, casi, casi me descubren, ok, acá tengo que también conseguir el item clave, para poder, para poder si o si pasar el ultimo nivel, es obligatorio también, a ver, uy, casi, tengo que revisar, todo el nivel, a ver, voy a usar otra, otra próxima roja, ay, pero como, que loco, se sacudió de todo el nivel, se deja un poco mareado, la vista, esto, este poder es una locura, uy, por poco, me caía la lava, por el cuervo, está por aquí, no, tengo que seguir buscando, uy, casi, casi, vamos, tiene que estar en el agua, tiene que estar por aquí, a ver, está aquí, sí, una copa, mira, sí, estaba aquí, voy a usar otra vez, voy a sacudir todo, ah, se me mata todo, ay, parece una locura que hayan puesto un poder así, que te sacude todo el nivel, voy a usar los otros, a ver, a ver la amarilla, que hace, ah, mirá, tiré una bola de fuego, la próxima amarilla, a ver, que hace las otras, a ver esta que hace, ah, voy más rápido con la roja, y salto más alto, mirá, bien, que algo no, bueno, se puede seguir, pero, espera, ahí está, azul, a ver, voy a usar la verde, a ver, que hace la verde, ah, paraliza a los enemigos, mirá, no sé, ni un solo ítem, y ahora me entero un poco, porque yo siempre en las últimas partidas que jugué de este juego, no, no usaba casi ningún ítem, lo pasaba jugando normalmente, el escudo, pero eso sí, solo funciona durante los niveles, pero durante los jefes no funcionan estos objetos, así que, hay que tener, hay que prestar mucha atención a la hora de usarlos, otra vez voy a usar la verde, no sé, paralizar a los enemigos, poderes muy útiles tiene este juego, bueno, y ya está, llegamos al final, jefe final, el demonio este, ay, me había olvidado que, cuando salta, te ataca, te tira piedras, bueno, y también hay que tener cuidado, no solo con las piedras, sino también con las bolas de fuego que nos tira de vez en cuando, hay que darle muchas veces, eso sí, bueno, así cuando se divide en dos, significa que nos va a tirar una bola de fuego, que es teledirigida, por eso es fodido, tenés que estar pendiente, además de golpearlo en la cara, tenés que prestar mucha atención a la bola de fuego, que te la va tirando cada vez que desaparece, la que te tira antes, así que, estar muy pendiente, ay, uy, ay, 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 uy, yo estoy muy pendiente, opa, corre, 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 ah, uy, ahora me tira dos, dos bolas de fuego, ahí se puso verde, qué tal, max, lo que sea, no recuerdo como se llamaba, ahora se puso amarillo, bueno, verde oscuro, mejor dicho, ok, ahora si se puso amarillo, hasta que se ponga rojo, le tengo que dar, hay dos, dos bolas de fuego, que molestia uy rojo, rojo se puso capa, no es difícil el jefe final, sino que te tenés que memorizar el patrón de ataques bien, le gané, si le gané, me golpeó unas cuatro veces pero le gané, sin problemas y ya está, la meta, listo regresamos a toda la isla de la normalidad del cráneo y ya está y ahí vemos el final del juego vamos con nuestro protagonista gran trabajo, Chuck nos dice ahora Max Dicap Max Dicap es totalmente en vano algo así dice ahí lo vemos en el bosque volviendo tipo cansado físicamente exacto Chuck vuelve a su casa algo así hay en la mansión del profesor Frank Enstein ahí queda muerto en la puerta debilitado sale el profesor y su ayudante jorobado ¿qué pasa eso? bien doctor, estoy totalmente muerto dice sí, porque se agotó de tanto se lo llevan al laboratorio necesidades por tu buen trabajo mereces tú mereces una recompensa y le va a hacer algo y le ponen calavera y usa su aparato wow, lo convierte lo convierte en un humano bueno, sí ¿cómo te sientes ahora Chuck? genial, pero por ahora no puedes llamarme pero ahora puedes llamarme Charlie algo así bueno, y ahí se termina el juego derrotamos al antagonista Chuck vuelve muerto pero después revive como un ser humano y así termina el juego el Dicap Attack bueno, ¿qué les puedo decir de este juego? sí, muy bueno un juegazo la verdad del Sega Genesis recomiendo este juego si lo puedes jugar ya sea actualmente bueno, yo lo tengo en el Sega Genesis Classics de Nintendo Switch lo practiqué ahí el juego por eso lo traje si traerlo además del mes es el mes del terror pero bueno recomiendo este juego jueguenlo si no lo jugaron así que bueno dicho esto como siempre espero que les haya gustado este juego y nos veremos en el próximo que suba fin se acabó nos vemos en el próximo video gente pasenla muy bien y cuídense mucho nos vemos chau hasta la próxima chau Gracias.